Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un vídeo muy importante Como habéis leído en el título, hoy he tomado una gran decisión Pero antes deciros que a partir de mañana vuelve el vídeo diario, por fin traigo esta gran noticia Pero digamos, también os traigo un vídeo que me gustaría que escucharais, ¿vale? Porque es bastante importante, ya que he tomado una de las mayores decisiones del canal, ¿no? Podríamos decir Como bien sabéis chicos, este canal siempre ha habido Call of Duty Muchos diréis, ¿ya vas a subir Call of Duty de nuevo? Pues a ver, sé que la mayoría de público que tengo es de GTA Y GTA, como bien dije en un vídeo anterior, es lo que a mí me hace feliz Pero Call of Duty también me gusta, con lo cual traslado el gran contenido de Call of Duty Para el canal secundario En efecto chicos, para quien no lo sepa tengo un canal secundario de unos 600 suscriptores Que podéis suscribiros si queréis, que lo tenéis en la descripción con canales destacados Y que me encantaría que os pasarais Y más que nada porque ahí voy a seguir subiendo Call of Duty Sé que lo tengo muy muerto ese canal, sé que lo tengo muy... dos meses sin subir vídeo, joder Pero a partir de esta semana yo voy a empezar ahí a subir Call of Duty En el canal principal tendréis vídeo diario Pero seguramente cada 3-4 días tendréis en el canal secundario Call of Duty Básicamente ya bien sabéis las series que hacía como al ritmo de la música O zombies, como estáis viendo en la partida de fondo Que os he puesto un poquito de zombies O guías de zombies Lo que a mí me gusta es subir de Call of Duty Lo veréis en ese canal chicos Y básicamente lo hago porque creo que es lo oportuno No quiero dejar el contenido de Call of Duty porque sé que a muchos os gusta Pero digamos en el canal principal muchos diréis Cristian y por qué no lo subes en el canal principal aunque sea una vez a la semana Porque sé que eso a muchos no os va a gustar la idea Y básicamente pienso ante todo en la idea Y digamos que lo que veáis en el canal os guste a vosotros Que es lo realmente importante Deciros como bien he dicho que lo importante de Call of Duty Ya bien sea una partidaza extrema que me saque Una mega nuclear o cosas así Si vendrán al canal principal Lo gordo que yo saque de cualquier juego vendrá a este canal al principal Y digamos lo que no como es Call of Duty en general partidas que a mí me apetezca subir O que me levanto, desayuno, me quiero ir a un juego de armas y grabarla en 2.0 O hacer un capítulo de ritmo de la música Estará en el canal secundario chicos ¿Por qué hago esto? Porque ha sido una difícil decisión Aunque no lo queráis ha sido una decisión muy difícil Pero como bien he dicho siempre me preocupo antes por el canal principal Y por el contenido y porque a vosotros os guste Y sobre todo que lo que veáis no os desfraude Para mí GTA es lo que realmente me hace feliz en este canal Y de momento es lo que quiero seguir subiendo Cuando en el momento que me canse GTA y no quiera subirlo Os lo haré saber, no os preocupéis Pero para ello yo os digo que antes ha salido GTA 6 Antes de que yo me canse de subir GTA en este canal Hacedme caso El vídeo de hoy chicos es en sí muy cortito Pero quiero que me digáis en los comentarios ¿Qué os parece la idea? Para mí es una decisión muy difícil, ¿vale? Porque como bien he dicho ha sido difícil Digamos no dejar de lado el COD Pero sí en este canal ya seguramente solo subir lo importante Como bien he dicho partidazas o nucleares Esta decisión acarrea básicamente el poder traer más contenido de GTA al canal Y sobre todo no dejar algo que me gusta como es Call of Duty Que en el canal secundario reventaré O sea, va a ser la leche, zombies, cosas allí 2.0 también con mi novia en zombies allí Va a ser la leche chicos y yo creo que os va a gustar muchísimo Y recordad que tenéis el canal secundario en la descripción Aunque haya sido un vídeo así muy rapidito, muy cortito Mañana volvemos con GTA y con el mega vídeo diario Así que nada más chicos, voy a ir despidiéndome Y espero que os haya gustado el vídeo Lo quería hacer básicamente para que hoy tuvierais vídeo Porque no tenía pensado subirlo Ya que bueno, he tenido un par de problemitas Y no he podido subirlo Pero me ha dado tiempo a grabar este vídeo así Porque ya por fin he tomado esta decisión Que espero que lo aceptéis Y que me digáis en los comentarios que os parece Para los amantes de Call of Duty Que sepáis que en el canal secundario allí vais a tener Y aquí algún día de vez en cuando si es algo importante También dicho esto chicos Nos vemos mañana con un nuevo vídeo de GTA Un saludo y gracias Adiós ¡Gracias!